Después de las repercusiones, lo que se viene para los equipos cordobeses. En un ratito vamos a estar con José Manuel Ferrero, nuestro columnista deportivo, como siempre, aquí en Noticias y Más. Antes de la pausa, esta noticia, esta información quería contarte que se desarrolló la Feria Internacional de Turismo, como estuvimos mostrando, estuvimos viendo, en el stand de Villa Carlos Paz, pero Cavalango también dijo presente, allí en la Feria Internacional de Turismo que se desarrolló en Buenos Aires, allí vemos las imágenes, la propia intendenta, justamente ahí lo vemos con el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, ella vestida, disfrazada de ese zorrito, allí, ella es la intendenta, Carla Bruno, mirá vos, estuvo promocionando de esa manera Cavalango, allí está con Alejandro Lastra, el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, y Cavalango, por eso no se quedó atrás, tuvo su propio stand también en la Feria Internacional de Turismo, mientras vemos las imágenes allí, junto a integrantes del equipo de trabajo de la localidad de Cavalango, donde de alguna manera también se mostró cómo promocionan turísticamente la localidad de Cavalango, esta localidad que se encuentra a solo 7 minutos de Villa Carlos Paz, y Carla Bruno, quien gobierna esta pequeña localidad de las sierras de Córdoba, se disfrazó de zorrito, para promocionar su pueblo, justamente. Allí estuvo la jefa comunal, fue la sorpresa en el stand de la Agencia Córdoba Turismo y dejó a todos sin palabra. Claro, cuando se sacó la cabeza del zorrito, era la propia intendente, Carla Bruno, que se puso en la piel de esta nueva mascota de la localidad, la cual todavía no tiene nombre, y para participar del lanzamiento de un nuevo producto turístico vinculado a la oferta de alojamiento, gastronomía y naturaleza de Cavalango. Hasta el presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Alejandro Lastra, también Janina Martínez, Secretaria de Turismo y Promoción de la Nación, celebraron esta ocurrencia de Carla Bruno y destacaron la propuesta de esa localidad cordobesa. Cavalango también dijo presente en la Feria Internacional de Turismo 2023 en Buenos Aires. Ahora sí, punto final para este primer bloque. Nos vamos a la pausa y en un ratito ya están...